Música 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 Vamos a hacer agua, veniste para afuera por favor que ya te traigo la comida veniste vamos a hacer la comida hay que hacerte la comida voy que no estres para adentro porque hay mucho calor y venís cansado y mejor ahí te voy a poner ahí te voy a ir a un humo y es tanto es tu objeción que yo no saque eso, es un huevo porque yo voy a ir a un humo porque yo voy a ir a un humo hay 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 un humo porque yo estaba acostada ahí como de enojada que me ibas dejado cerrar no hombre enojada te vine a hallar si cara de preocupación cual preocupación le diste a puerta a esas cucharas como que hay dos cucharas allí ya te lo pregunte y ni siquiera me la respondí ya te lo dije porque a ti cada rara más con las dos cucharas y me que había imaginado dísela te voy a decir la verdad estaba comiendo y como yo siempre a veces tenia las dos cucharas allí una para no se apertaban las dos cucharas se me cayó una al suelo se me ensucio y no podia comer así que ves pues son mis recuerdos deja de tirarlos así si entonces agarré la otra y por eso pero ni siquiera esa cama puede ordenar box ayy porque no la ordenas pues no 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 la voy a ordenar no deja de tirarme mis cosas así Juan como tirarme mis cosas así pues si un gran tiercero tiene estas boladas vos que tierra tiene esto ayy en vez de ordenarla esta desordenando y que esto se mete por bajo hija que no Juan si no Juan si no si no que estas haciendo ahí bolule ah que que estas haciendo ah salí ahorita hombre salí llave salí 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 ay señor salí ahorita salí ahorita hombre no Juan no voy a usar estas medidas pero salí ya Juan dejalo por favor para que me dejaste pues no Juan Juan ya me voy ya me voy ay se te caeran ay se te caeran las cucharas y por donde entró esa bandija si es que eso era verdad y no te lo dieron mentira se me trajo una pero no 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 bueno bueno a ver cuantos salí hombre cuantos 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 no 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 y mami me da bendigo en tu cara esto lo va a saber mi mami a aquella mujer que nos llevó la vida mami, mamá no va a ir a ver que los duro chiquipiiles los manches no, Juan no, Juan no no, Juan no, no me vas a golpear no, no, no ¿qué va a estar hombre? ¿queremos que ahorita? vamos a pelear vamos a pelear porque hay por aquí ah, ah, ah parate, parate ponete en posición por favor no, no te vayas a poner a pelear no, ponete no, ponete vamos a pelear ah, ah, ah ah, ah yo ya no quiero ver los que estés peleando apártate no, apártate ay, que por le voy a usar ay, por dios y esto lo va a saber mi mami lo va a saber mi mami lo va a saber mi mami no, no chicas, que vergüenza y por qué no viene a la casa la testera allí a la casa, pero no estamos en la casa y que estaba haciendo bajo la cama eso significa que ustedes se estaban embolozando que no 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 salgan ya levantar la cuchara no no y no en medio voy a grabar a ese cuñado diciéndose esta vez me voy a llamar a mi mamá no, si ya me voy a llamar a mi mamá no, yo quiero dos pasos más quiero que te haya ya dos pasos más escucha que vergüenza para donde están los morales que te han enseñado en esta casa ¿dónde están? es que miraba ya tenía miedo de no verlo y para que no le hiciste no, yo no tuve la culpa vos tuviste la culpa antes de vos tuve la culpa y este es el hijo de Jaime Serra no quiero salir aquí afuera y vos crees que es una niña sana que le llame o a ver como hicieron para encontrar y que se metan por la ventana y que estén ustedes dos solos en la oscuridad adentro de la casa ay adonde esta aquella persona que yo conozco pero vos tuviste la culpa no me estas hablando ahorita Mariela no me estas hablando no te hablo pues pero no me estas pidiendo vamos a hablar fuerte ahorita siento que se me explotan los ojos de grande como los tengo no Juan que no no estaban juntos o que? si pero no no te hablo platicando no te ahorita a platicar si dicen si mi mami lo va a saber mi mami lo va a saber no te estoy reconociendo Juan te lo pido por favor que no porque sabes que tiene el problema yo no quiero conocer a esto si tu hubieras pensado antes eso hubieras pensado antes y como voy a hablar con ella? anda a sentarte llame Juan no lo juro sentate ya usted te me rojo vaya a ver ahorita mi mami le va a pegar una pelada de cara una chamarriada que es Juan por favor dame mi telefono que es mi telefono callate y del tuyo le voy a hablar y ahorita le voy a hablar ahorita y por que me has ido a agarrar mi telefono si no dianche ahorita le voy a hablar no no Juan por favor callate que no me vas a dejar orir ah a orir no me vas a dejar orir y no me estes hola hola mami no le crea mami porque es un gran mentiroso que me dejo a enterrar mami por favor oiga lo que esta diciendo ni quiera le ha dicho nada a lo que esta no le crea porque el el le dejo el cerrada y se fue a travesle y yo le dejo sola y eso paso nada mami y quiere inventar cosas doñita no le crea mami nada a lo que le dicen doñita mirame que pedo aqui su hija la santita la que no hace nada si la que no quiere ni una vajilla si perdió un plato si ella misma palabra la hija de Manuel Jiménez Juan por Dios es la mamá ajá su hija metió a rótulo a su casa son mentiras porque vos me dejaste de tu nada ahorita yo la dejo encerrada yo la dejo encerrada asi como me deciden ustedes como las negras que nos han publicado en esta casa que no tenemos que dejar a las niñas aqui afuera de la casa sino que cuando uno salga por 10 minutos puede llegar encerrada y miren que lo que paso me voy a traer un palo con terror de leña no la crea ahi me dejó encerrada y no te vas a correr vos a donde estas si ni esta aqui mírame esta Laura zampo a rótulo a la casa y cuando vine a ver yo debajo de la cama lo tenia y ahi estaba ay no le crea mami porque el dejo cara mentiroso ay viera mami tranquilicese tranquilicese yo le estoy diciendo para que no se enoje venga a la casa ahorita ve lo que estas haciendo voy a llamar a mi mamá venga a traerlo vengase mira lo que haces vayas aca por favor vayas aca vayas aca pasale pase pase hacele por dentro no mami te quiere correr vaya por dentro dejalo Juan si ahorita si lo estoy entendiendo yo que venga ahorita venga ahorita hasta por tu putla anda puchica y entonces todo el dia lo tengo aqui y el resto de mañana no le crean mami porque son mentiras ay anda anda sentate vayan sentate juntos vayan pues que no Juan ya Dios no no mira Juan no te vayas a atrever oirte mire no me quiere pegar con el fincho yo no le he hecho nada yo quizás le voy a pegar sus hinchas lo que viera lo que esta haciendo ahorita lo que esta haciendo ahorita esta haciendo un no que no me estas pegando porque a mi no me gusta que me peguen yo es porque son mi hermano no no señorita si nada mas te lo has hecho no ni quiera le has tocado no no sentate ya te estas diciendo tienes que respetarte tu hermano mayor pero siento mi hermano pero no me puedes pegar no te estoy pegando vaya ahorita no lo puedes tener aqui ahorita no puedo venir vaya por que no dejas que se vaya pues no estabamos haciendo nada malo no no estabas pegando mas no solo practicando si no 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 lo vas a hacer el que? te quiere me pegar mas ya no si no te he pegado todo asi ya se le pegó el que? el que? el que? el que? el que? el que? piensen bien las cosas que van a decir cuando ven a mi mano y le vas a tener esa cama oiste? sacudiques el primero que hacemos como le vamos a hacer como como a? piensen algo osea que se le ocurrió porque no lo detuve cu�unque le?... porque no mejor se hubiera ido antes en vez de que tuviera mas tiempo y... ¿cuandre va a decir? le va a decir pues si Pero ahorita no saben si es verdad O sea ahorita hay que planear algo que realmente lo salve de esto por dios Porque sabe que si no la regañada Un secreto Juan Un secreto Juan Que le voy a saber a Juan Si el juego lo anda diciendo lo de él Un secreto Juan Aunque no lo han sido pero yo un secreto a él no le puedo Pero ay por favor Ayúdeme usted Usted me tiene que ayudar a mi No Yo te voy a ayudar Ay porque piensen algo, piensen algo, porque me suscito, no se que no le voy a hacer Ayúdeme Teban Pero no le va a quedar yo te voy a pedir disculpas para que él Pero no le va a decir No porque a usted si le va a pedir disculpas mire y tal y le va a explicar lo de ahí Ahí él se va a repetir y ya no le va a decir Si Si Es la única, única opción que tiene él Tenga, Teban por favor Porque acuérdese que si no Ya no me van a dejar ni salir Ni a la puerta de la esquina Ni siquiera voy a Ni siquiera me va a poder colgar ni a ver Usted va a hacer inocencia Así va a hacer Eso es Pero háblele cosas así Juan vení por favor Juan Juan, ya venga No me gusta que le haya apuñado 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 No somos enemiguitos, somos ahorita Quiero hablar con usted Juan por favor escuchar Vamos a ver, abra esa boca No me gusta que me tires O me infectes Decir las cosas Va, le voy a empezar desde el principio Yo vine aquí a la casa A platicar con Laura Como estaba cerrada y ella me habló Si o no Si yo le Le dije que entrara Si Ah, y entró por la puerta No, porque la iba a estar apuñada No, porque estaba cerrada Y porque no esperaron que yo viniera entonces Porque ella estaba sola Dale pues, dale Y entre ahí Cuando ya no había que hacer Me pedía que bajara la cama Porque como usted iba a enojar Y iba a besar mal y pensó mal Y no estábamos haciendo nada mal O sea, estábamos allá adentro Pero no estábamos sin nada mal Y no estábamos sin nada mal Llegamos ¿Dónde ponemos sí? No, no, no es sorbete No, porque... Mira Hagame una cosa Yo no te puedo disculpar Yo no soy malo Para que veas que no soy malo Pero no, vosotros no lo aseguramos, por favor No Le compran el sorbete Yo no le disculpo Yo le invito ya Cuando pase Para él no traer el sorbete ahorita Yo lo disculpo No, porque está abajo Para él ahorita a comprar la tienda de arriba los dos y yo sana, sana y me vas a dejar ir y el que lo coma ahora se lo come mañana me disculpe no le doy nada pero voy a entrar en el sorbeto ahorita pues va pero ojalá que lo vayas a decir al golo júrele ya vamos a ir va, vaya el mundito cuando vayan a la búsqueda el sorbeto a todos